La Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología acordó en la sesión extraordinaria número 13 aprobar la vacunación contra COVID-19 en niños de seis meses a menores de cinco años, es decir, cuatro años, 11 meses y 29 días. La gestión de la vacunación se valorará en la próxima sesión de la comisión según las vacunas que se vayan a tener disponibles en formulación adecuada para la administración en este grupo etario, por lo cual la vacunación en menores de edad incluye desde los niños de seis meses hasta los menores de 18 años, 17 años, 11 meses y 29 días. Con la aprobación de la comisión, las autoridades competentes pueden iniciar las gestiones requeridas para adquirir a la brevedad posible la vacuna. La logística de aplicación de dichas vacunas pediátricas para este grupo será comunicada previo a la disponibilidad de la dosis en el territorio nacional.